La editorial Taurus acaba de publicar Adiós a los bancos, una visión distinta del dinero y la banca de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien fuera director del Banco de España. Un ensayo en el que defiende la creación de dinero digital seguro por medio de la apertura de los bancos centrales al ciudadano de a pie y no sólo a los bancos privados. Le invitaremos al programa para que nos lo cuente con detalle, así como las posibilidades de convertirse en una realidad, sus pros y contras. Les adelanto, en cualquier caso, que la lectura del libro resulta sencillamente fascinante.